hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 9 de eibon me llegaron en esta ocasión cuatro cajitas de las cuales la primera ya le tengo abierta a ver bueno básicamente lo que pedí aquí son sets de cepillos me llegaron así en estas cajitas pedí cinco cajas está estos cepillos les pedí por los canje mis puntos en nada en la sección de mi mundo eibon estos los pueden encontrar en 40 puntos ya les viene así en esta cajita y les viene tres cepillos miren tenemos el cepillo redondo que es este de aquí así por acá nos viene un peine de esta manera y nos viene un cepillo de estos o cepillo masajeador como se les conoce en eibon estos cepillos pedí básicamente porque a mí me interesa usar este de acá el mío ya ya lo voy a dar de baja entonces voy a utilizar el cepillo masajeador porque es el que me gusta a mí ya entonces si ustedes todavía no se han pedido pueden pedir este caje de puntos los encuentran en tan sólo 40 puntos dice ser por tres cepillos de cabello listo ya a ver tenemos aquí en el fondo tenemos las otras cajas y eso prácticamente nos está ocupando casi todo el cartón ya me llegaron bueno antes de continuar les quiero comentar que había una compañerita que me preguntaba si es que los productos que nos vienen cajeando los puntos tienen tienen todavía una larga duración o o la fecha de caducidad todavía es larga y si efectivamente en la campaña anterior yo caje estos sueros de vitamina c y la fecha de caducidad por ejemplo de este suero es en febrero del 2026 entonces si si pueden cajear tranquilamente porque los productos si tienen una duración bastante considerable todavía también caje por ejemplo estos perfumes estos son de la línea sweet black estos se caducan en febrero del 2026 entonces tranquilamente les recomiendo que que caje ese tipo de incentivos ya en la campaña anterior una clientita me solicitó un set que venía con esta vitamina D venía un suero que ya me ha de salir más en las otras cajas en esta no está y bueno en total solicité dos ya como tenían esto a una clientita ya le entregué y a otra clientita pues recién le voy a entregar viene así totalmente sellada de la clientita que ya le entregué como tenían esto entonces yo ese producto lo tenía porque yo quería probarlo pero entonces ahora recién que me llegó yo ya le le destapé ya le quité el plástico y le abrí miren así es este hidratante en gel le pedí porque porque a mí me gusta usar los hidratantes en gel porque solo como tener tendencia a que mi piel se haga grasa y los humectantes en gel son bastante ligeritos y súper recomendados para las personas que tenemos piel grasa esta hidratante es con vitamina D y es para el rostro ya dice aquí que se puede usar tanto en el día como en la noche se aplica sobre la piel limpia y masajeando suavemente sobre el rostro y el cuello al usarlo por la mañana aplique enseguida un producto con factor de protección solar ya para más información que leamos la cajita ya no desechar la caja hasta terminar el producto dice y eso entonces ese producto este producto me pedí para mí huele huele pero es un olor bastante suavito y ya con el paso de los de los minutos ya se va perdiendo ya me solicitaron aceites estos que son para usar en los humificadores me solicitaron dos unidades estos son en el aroma con aceite esencial de lavanda esto me estuvieron solicitando que más estuve aproveché una promoción que había de la línea de aguacate y macadamia miren viene la crema de para peinar viene el shampoo y el acondicionador el precio no me acuerdo no me acuerdo a como estaban pero pero estaban de promoción por eso solicité y me parece que estaba de promoción en la revista de Ivonne Contigo una un cliente me estuvo solicitando el sed del nuevo perfume de 300 kilómetros que se llama Cuartum me viene el desodorante y el perfume algo más venía pero bueno ya me voy a ir saliendo más adelante por el momento esos son los productos que me llegaron en esta caja esta es para entregar ya listo los cepillos los voy a tener en stop uno es para mí y los demás es para poner a la venta ya esa es la primer caja uy pasemos por la segunda esta si está pesada está pesada ya miren por ejemplo como pedidos promociones de la nueva hidratante en gel me llegaron estas dos aguas micelares esa agua micelar es fortalecida con ácido hialurónico y vitamina B3 es ideal para todo tipo de piel y el contenido es de 150 ml ya que más me llegaron colonias estas colonias estaban de promoción que se podía pedir en la preventa por el día del padre estuve solicitando este tratamiento en gel tratamiento cosmético dual gel crema para el contorno de los ojos me llegó este este estaba en promoción a ver me parece que que está al revés las letras voy a revisar y continuamos ya listo ya revisé y aparentemente si está bien entonces continuemos me estuvieron llegando estas colonias para caballero estas son las colonias active de estas pedí una promoción porque había la promoción que si se pedía dos le llegaba una gratis entonces vamos a ver si en realidad me llegó gratis aquí está el otro producto para complementar la colección del nuevo perfume 300 kilómetros 4 este es un shampoo para cabello y cuerpo el contenido es 90 ml listo chicas continuemos por acá me llegó esta mascarilla de tratamiento para el cabello esta es con aceite de coco y argán dice que ayuda a reponer los nutrientes de un cabello saludable dejándolo profundamente nutrido esta línea de Advan Technique de Avon me gustó bastante para mí es una línea súper recomendada y hay varios clientes que me piden estos productos entonces pues sí les puedo recomendar me llegó esta espuma esta es en contenido de 200 ml recuerdo que estaba de promoción que pidiendo una espuma de estas venía gratis la pequeña entonces vamos a seguir viendo si es que nos sale por acá estuve solicitando este shampoo sin sal este es con chocolate y y castaña del Brasil ayuda a reparar el cabello esta de los shampoos de esta línea natural o que ahora se llama essence este es el shampoo que viene sin sal los demás no dicen nada si son con sal o sin sal pero me imagino que se han detener por eso le ponen solo a este que es sin sal y para culminar aquí me llegaron estas cremitas que son ideales para piel extra seca son con aceite de oliva y vitamina E el contenido de estas cremas es un litro y aquí en esta caja me llegaron me llegaron 6 de esas cremas 6 6 6 6 ya listo esas las cremas Avon Care están de promoción en esta campaña también entonces las pedí para tener en stock no recuerdo si pedí 6 o 7 promociones ya entonces a ver vamos separando los productos que voy a entregar mañana espumas para afeitar ahora vamos con el tercer cartón este cartón también está pesado a ver vamos a abrir en la cajita de informaciones voy a estar dejando los datos a mis redes sociales tengo tiktok ahí me pueden ir a seguir porque estoy haciendo lives promocionando los productos si alguien le interesa y es de ecuador me puede buscar por ahí ya me llegó gratis esta esta fragancia para caballero will country rush y esta se caduca en enero del 2026 miren tiene bastante bastante tiempo para que nosotros podamos vender este producto es un producto que nos llegó gratis para las personas que adquirimos sets por el día del pad acá me estuvieron llegando más espumas estas espumas son para afeitar cada una tiene 200 en él ahí va la segunda 3 4 ya hasta el momento están 4 ya por acá para complementar el set de rostro aquí están las vitaminas C vitamina C de la línea new ya estas se caducan en febrero del 2026 igual que las que tenía ya me estuvieron solicitando varios sobrecitos de esta de esta vitamina C había la promoción de pedir 10 de estas por acá tengo este shampoo con coco y acai este es un shampoo antifreeze y brillo este igual estaba de promoción entonces por eso quise aprovechar la oferta me estuvieron solicitando este desodorante black sweet y también me parece que era real country o el mousse algo así miren aquí me llegó esta fragancia mesmerice este es un pedido el perfume es de 100 ml es una fragancia bastante clásica de Avon y me gusta mucho pues que aún se mantiene igual que las fragancias de exclusive y los black sweet son fragancias bastante clásicas de Avon igual vino el desodorante y este sed se complementaba con la fragancia pequeña del mesmerice entonces pues esperemos a ver si es que ha llegado miren aquí tengo de estas me pidieron en total 10 muestras de vitamina C a new serum facial antioxidante con vitamina C tengo 3 4 5 me han enviado gratis esta muestra del nuevo perfume attitude festival latin attitude festival 2 4 5 6 6 6 7 8 pedimos 10 porque estaba de promoción este pedido me hizo una amiguita entonces entonces pedimos así le di pidiendo ah miren este neceser masculino venía me parece que igual en el set de la nueva fragancia 300 kilómetros cuacum cuaptum si no venían a cuaptum venía en el mesmerice en una de las dos venía ya a ver a ver entonces entonces está 1 2 3 4 5 6 7 8 8 muestritas y el pedido son 10 tengo que seguir buscando ya en el fondo me llegaron estas cremas esas son con aceite de almendras y glicerina es ideal para piel normal a seca esta es una de las cremas más vendidas de hecho es la más vendida digamos de todas las Avon Care esta es la crema que más he vendido la que tiene almendras igual entonces como me han llegado 6 6 de estas cremas se puede decir que he pedido 6 promociones de las cremas ya me falta la última caja y con eso terminaríamos pero en el fondo de esta caja están los catálogos entonces mira ya este es el catálogo de cosméticos de campaña 11 aquí está de promoción los jabones íntimos a 4 dólares y tenemos el catálogo de moda y estilo igual de campaña 11 mira está bonito el diseño de estos catálogos está bonito por acá tenemos de promoción la colonia para niñas y gratis les viene la crema para peinar por tan solo 8 dólares la colonia de la Barbie y les viene gratis la crema para peinar de la Barbie en esta ocasión nos han enviado impreso esta revista Avon Contigo de campaña 11 y ahora nos estaban enviando estos catálogos impresos lo que es el catálogo Avon Contigo ya listo entonces para finalizar me han enviado esta bolsita como para regalo listo y ahí quedó vacía esta caja les voy a pausar un momento porque voy a ir a traer la última caja que en esa caja van a estar las demás cremas y los demás productos que me faltaron porque aquí no está todo listo aquí tengo el último cartón y está súper pesado pensaba que aquí iban a venir todas las cremas pero no a ver lo voy a abrir a ver que nos trae que nos traen por aquí ya a ver si nos traen cremas pero son las siguientes a ver tenemos este restaurante en spray de 150 ml de la fragancia wheel country me llegó el mesmerice pequeño de 30 ml este es para completar el set del mesmerice a ver por acá me estuvieron enviando estas cremas de 400 ml todas estas cremas son parte del set de las cremas de un litro entonces deben estar 6 aquí están 2 4 5 y 6 ya que más me llegó un jabón íntimo este debe ser de otro set me imagino que de algún shampoo o algo así ya por acá tenemos estas estas espumas para afeitar estas son de 80 ml me llegaron 4 porque pedí 4 promociones solicitando la grande les venía gratis la pequeña entonces solicité 4 de estas promociones y aquí me enviaron una colonia aqua esta era por la compra de 2 colonias me venía gratis esa y esta colonia mousse marine esta venía gratis por la compra de los productos de la preventa del día del padre aquí está un acondicionador de aguacate y macadamia y y tenemos por acá este protector solar con color este protector solar es antiedad contiene ácido hialurónico dice que deja un efecto mate y duradero eso venía de promoción también y por último me llegaron estas cremitas estas son con avena y vainilla estas son ideales para pieles sensibles y secas y listo chicas no me salieron los los como es no me salieron las muestritas me faltaron dos muestras entonces el cartón que no revisé a profundidad es el primer cartón este cartón lo voy a volver a revisar porque aquí ha de estar todo que tiene que llegar todas las muestras y si no está pues tengo que hacer un reclam no definitivamente no me han enviado solo están 1 2 3 4 5 6 7 8 8 muestras de estas de estos cero facial antioxidantes con vitamina C me han llegado solo 8 y el pedido era 10 igual en la factura me imagino que están 10 con todo ya eso es todo lo que me llegó de pedido muchas gracias por ver este video cualquier novedad ya les estaré contando síganme en en tiktok muchas gracias adiós gracias